... Señor Intendente, ¿cuál es el motivo de su presencia aquí en Perito Moreno y... Y Cruz, digamos. Cruz. Bueno, iniciamos las obras del barrio Presidente Ilia, que va a ser un barrio de 700 viviendas para familias de escasos recursos, que son este alambrado que usted ve aquí. Y al entrar las máquinas nos llega la denuncia de que el alambre está cortado en varios lados y que se están haciendo asentamientos de casillas y de viviendas precarias sobre el límite. Hemos charlado, citado también al superintendente de la Policía Federal, y vamos a tratar de coordinar entre la Policía Federal y la Intendencia un método eficaz para que no haya intrusiones. Esto tiene que quedar muy claro. Estos terrenos son para la comunidad. Aquí se van a edificar viviendas para familias de escasos recursos. No las podemos edificar si entran intrusos a Servilla. No vamos a permitir nuevas ocupaciones de terrenos municipales y por consiguiente vamos a trabajar para el bien de todos. Y el bien de todos es que este sea un barrio modelo, como está programado a muy breve lapso, porque es un barrio que va a ser entregado ya antes de junio del año que viene. Y bueno, es imposible trabajar si vienen las máquinas, si vienen las villeros a hacer asentamientos nuevos. Esto no quiere decir que vamos a pasar la topadora a los viejos asentamientos. No es nuestra política, pero no vamos a permitir nuevos asentamientos, no vamos a permitir usurpaciones de tierras municipales destinadas al plan de viviendas. ¿Pero se le va a ofrecer alguna solución a esta gente que también es de bajos recursos? La solución que se les va a ofrecer es justamente poder construir esta clase de viviendas. Nosotros no tenemos solución para ofrecer a los que vienen a descargar un camión y que no son de tan bajos recursos. Yo lo invito a que usted vaya a ver las prefabricadas y las casas de material que se están construyendo aquí unos 150 metros para allí. El hecho es que esta gente está viviendo en algún lado y no puede venir a asentarse donde estamos edificando un barrio para la gente humilde, que es la verdadera solución y no estos asentamientos precarios. O sea que simplemente van a tener que irse. Nosotros no vamos a parar el asentamiento, no es el tener que irse, sino el hecho es no dejar que vengan. ¿Y los que ya están? Los que ya están, los viejos asentamientos no los vamos a tocar. Pero vamos a impedir que se usurpen terrenos municipales, como ha ocurrido este fin de semana aquí, que se están haciendo algunas casillas y algunas construcciones. Esto no va a ocurrir. ¿Por qué han decidido dejar a los que ya están? Los que ya están, esto es una situación vieja, las villas de Buenos Aires fueron muy perseguidas, nosotros no vamos a entrar con topadoras a sacar la vivienda de familias con chicos, pero no vamos a permitir que otras familias que están en otro lado o que están sin vivienda en otro lado, vengan a usar los terrenos municipales como nuevos asentamientos. Muchas gracias, señor Intendente. Gracias. 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 Gracias.